Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de manualidades. Hoy les traigo dos super ideas de repisas o de bases para cupcakes, para pasabocas, para que ustedes mismos puedan decorar una mesa de un evento, de una fiestica que ustedes tengan, super, super fácil y rápidas de hacer, así como nos gusta. Entonces, si quieren ver el paso a paso, continúen viendo. Y vamos con la idea número uno. Esta repisa en forma triangular es muy fuertecita, va a soportar más peso que la siguiente que vamos a elaborar. Para esto vamos a necesitar un trozo de papel que debe medir 40 centímetros por 26. Esto nos va a servir de molde. Siempre vamos a usar esta plantilla para elaborar esta repisa. Ahora, para no confundirnos, voy a colocar las otras medidas por el otro lado, pero primero la voy a doblar por la mitad porque esto me va a servir de señalización para otras medidas que vamos a hacer. Ahora, con una regla, vamos a medir 4 espacios. Cada espacio debe medir 10 centímetros. Entonces, vamos a hacer una marcación a los 10 centímetros, a los 20, y por último, a los 30 centímetros. Estas medidas son partiendo del borde del papel. Así vamos a tener 4 espacios, cada uno que mide de 10 centímetros. Listo, trazamos las líneas que queden muy derechitas. Y así se debe ver inicialmente nuestra plantilla. Ahora, guiándonos por este doblez de la mitad que hicimos, vamos a medir 9 centímetros que queden muy centraditos así en la primera línea, después 14,5, después 25,5. Esto los puedes, por ejemplo, los 9 centímetros te puedes parar en la mitad, o sea, en el doblez, y mides 4,5 para un lado, 4,5 para el otro, y así va a quedar súper centrado. Y en la parte de arriba, bien arribita, pegadito al borde, vamos a medir 3 centímetros. Entonces, te paras en el doblez y hacia un lado mides centímetro y medio, y hacia el otro lado centímetro y medio, y vas a completar los 3 centímetros y te va a quedar súper centrado. Ahora, vamos a agarrar cartón. En este caso, mi cartoncito es bastante grueso, mire, es de doble canal, y voy a trazar palitos o linecitas con el grosor de mi regla. No me voy a complicar con medidas, sino utilizando el mismo grosor de mi regla, voy a ir trazando. Pero como yo necesito estos palitos bien gruesitos, entonces voy a unir de a dos para que queden bien, bien gruesitos. Van a quedar, o sea, como de a cuatro canales. Y ahora, utilizando mi plantilla, voy a acomodar dos de estos palitos, miren, así bien en el bordecito, y en la parte de arriba donde marqué los 3 centímetros, va a quedar justico el palito, va a quedar bien encajada esta tirita de cartón. Y abajo, con la ayuda de la regla, voy a trazar la linecita para que quede bien derecho. Aquí estamos formando la estructura ya de la repisita. Este va a ser el triángulo, uno de los triángulos que van a los lados. En la parte de arriba también trazo muy derechito. Y voy a hacer lo mismo, pero por el otro lado, con otro palito de cartón. Y corto lo que sobra con el bisturí, o con tijeras también puede ser. Tómate tu tiempo para acomodar muy bien el cartón, porque esto de aquí, de esto depende que la estructura te quede derechita, que no se vaya a mover después, que te quede muy muy bien apoyada. Entonces, para eso tenemos que dejarla bien derechita. Ahora sí, que ya tengo los dos palitos, esto va a formar un triangulito. Ahora que tengo los dos palitos, los voy a cortar y los voy a volver a acomodar, porque si los dejo como los tengo, voy a tener que pegarlo uno encima de otro, y esto me va a dañar la estructura. Entonces, voy a sacar muy muy bien el triángulo. Voy a acomodarlos los dos, así como pueden ver. Y aquí en la parte de arriba, con la ayuda de una regla, me voy a guiar para trazar la linecita por donde le voy a quitar ese sobrante que queda encima del otro pedacito de cartón. Miren. Ahí trazo, corto, para que encajen perfectamente los dos palitos de cartón. Ahora sí, quedaron perfectos. Miren, así deben quedar. Y de estos debemos tener dos, dos triángulos. Y como les mencioné anteriormente, yo quiero que queden más fuertecitos, entonces uní dos. Y así me queda un palito con cuatro canales. Queda bastante fuerte. Ustedes vean cómo quieren, cómo prefieren que les quede, porque hay cartones más delgados, hay cartoncitos más gruesos. Y si ustedes ven que ya está suficientemente firme, pues no necesitan unir dos como yo lo hice. Acá están los dos triangulitos. Y ahora voy a cortar tres laminitas de cartón. La primera debe medir 9 por 30 centímetros. La segunda debe medir 14,5 por 30 centímetros. Y la última, que va a ser, estas tres van a ser las repisitas. Esta última debe medir 20,5 por 30 centímetros. Estas serán las repisas. Y voy a cortar palitos, así como los que corté anteriormente, con el mismo grosor de mi regla, para que sean los bordes de mis repisas. Como pueden ver, aquí ya tengo todas las partecitas de mi estructura, pero si ustedes tienen un cartón muy delgadito, ya saben, unan dos cartones, dos piezas de cartón, para que quede bien fuertecito y les pueda aguantar el peso. Ahora vamos a forrar. Yo utilicé este papelito amarillo y miren cómo me quedan de lindas las piecitas. Aquí están todas muy bien forraditas. Las repisitas, acá están los dos triangulitos que vamos a usar. Y también están las partecitas con las que voy a formar como cajoncitos con cada una de las repisas, las que vamos a pegar a los lados, formando como cajitas. Ahora vamos a tomar cada una de las repisas y le vamos a pegar esos bordecitos, así de esta manera, tratando de que quede lo más derechito en el borde posible. Esto lo vamos a hacer con las tres repisas. Miren, acá está la más grandotota. En el borde yo volví y forré así como con una tirita de papel para tapar las imperfecciones y que quedara más seguro. Acá está la del medio y por último la de arribita, la más pequeña. Ahora sí, vamos a comenzar a armar nuestra estructura, nuestra repisa. Para esto nos vamos a guiar nuevamente de nuestra plantilla, del molde que hicimos inicialmente. Vamos a acomodar muy muy bien el primer triángulo. Recuerden que de acá depende que nuestra repisa no quede chueca, no se vaya a mover, sino que quede muy muy firmecita. Debemos acomodarla muy bien en el molde. Ahora vamos a tomar la primer repisa que es la más pequeñita y la vamos a acomodar. Permítanme, yo giro el moldecito para que ustedes puedan ver mucho mejor. Vamos a acomodar la primer repisa en la primera línea. Así muy bien, que no nos vaya a quedar torcido. Y ahora vamos a marcar dónde vamos a pegar. Ahí en la primer linecita es donde vamos a colocar la silicona caliente. Si quieres puedes colocar bastante. De aquí depende que la repisa quede muy segura y que vaya a aguantar el peso que tú le coloques. Y vamos a acomodarla justo debajito de la línea. Ni encima, ni en medio, sino justo debajito de la línea que trazamos anteriormente. Vamos a acomodar la primer repisa. Hacemos un poquito de presión mientras se seca. Y esta operación la vamos a repetir en las tres repisitas. Así, acomodándolas por debajo de la línea que trazamos en el molde. Y ahora sí vamos a colocar el segundo triángulo. Lo ubicamos nuevamente sobre el molde y la estructura la aseguramos guiándonos nuevamente ahí en nuestra plantilla como pueden ver. Y listo. Así nos queda esta primer repisa. Ups, se nos pegó el molde. Esta repisa yo la voy a utilizar para colocar pasabocas pequeñitos. se va a ver muy, muy bonito. Depende del color que ustedes lo forren también va a llamar más la atención. A mí me encantó esta repisa. Me parece que le da un toque especial a la mesa. Aparte que es pequeña pero sin embargo le caben bastantes cositas porque pues tiene los tres escaloncitos y es bastante fuerte. Miren, acá ya está decoradita. Me faltan los pasabocas pero así es la idea que va a quedar la fiesta desde temática de la gallina pintadita así que los colores van perfecto. Si ustedes quieren pueden forrar la estructura con un color neutro un blanco o algo así para que les funcione para varios eventos. Y así nos queda. Ahora vamos con la super idea número 2. Esta repisita es más sencilla de hacer. Esta no te va a aguantar tanto peso pero igual si tú quieres que aguante más puedes reforzarla como te enseñé anteriormente colocando doble o triple plantillita de cartón. Esta repisita yo la voy a utilizar para colocar estas cajitas llenas de maíz espira para los niños. Quedan lindas ¿cierto? Quedan muy muy bonitas. Para esto vamos a necesitar de estas estructuras dos miren acá y la vamos a elaborar de la siguiente manera. Necesitamos una pieza de cartón que mida 24,5 centímetros por 17 centímetros. Vamos a necesitar dos de estas. Si tu cartón es bastante fuertecito pero si tu cartón es débil vas a hacer cuatro y las pegas para que queden dos piecitas fuertes. Y vamos a trazar una linea que mida 3 centímetros desde la base de la base para arriba 3 centímetros y otra que mida desde esa línea hasta arribita 7 centímetros. O sea primero vamos a trazar 3 centímetros hacia arriba y después 7 centímetros. Así vamos a ir formando la escalerita y ahora de manera horizontal vamos a trazar 8,5 centímetros y 16,5. Esto nos va a permitir formar nuestra escalera. Acá hay algo raro creo que un puntico quedó corrido debemos verificar muy bien para que no nos quede torcido y así poder formar una escalera muy derechita. Así de esta forma miren ya está la escalera este escaloncito mide 16,5 centímetros como les mencioné anteriormente y este 8,5 esta partecita que voy a rayar no nos sirve la vamos a quitar la vamos a recortar y listo y listo esta va a ser la primer parte de nuestra repisa en esta ocasión yo pegué doble cartoncito o sea tuve que cortar cuatro y los uní para que me quedaran las dos piecitas bien firmes de mi estructura ahora vamos a necesitar tres partecitas de estas que deben medir 25 centímetros miren por 8 centímetros necesitamos tres de estas y ahora para la parte de atrás que será el respaldo de esta repisita vamos a necesitar esta pieza que mida 17 centímetros por 21 centímetros ahora vamos a forrarla del papel y del color que prefieras ahora lo que haremos será tomar la partecita del respaldo de la repisa y le pegaremos las escaleras así en cada uno de los lados utilizando silicona caliente vamos a colocar la silicona y hacemos un poquito de presión esperando a que se seque para que más adelante no se nos vaya a despegar y listo esta repisa es súper fácil de hacer y queda muy muy bonita en una mesa ahora sí voy a pegar los escaloncitos de mi repisa para esto debemos fijarnos que queden muy muy centraditos si es necesario medir mide pero todo sea para que queden muy centraditos que la repisita quede muy bonita así los voy a pegar con silicona caliente también y así debe quedar nuestra repisa miren qué linda nos queda súper súper fácil de hacer y va a decorar muy muy bien esa mesa de tu evento de tu cumpleaños de lo que tú quieras hacer como les comenté anteriormente esta repisita yo la utilicé para colocar estas cajitas con maíz pira que yo misma personalicé las cajitas venían así azulitas con blanco y yo les coloqué la carita de la gallina pintadita que es la temática de la fiesta bueno bueno y espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy que hagan sus repisitas y que decoren muy muy bonitos sus eventos también quiero invitar a quien no se ha suscrito a que se suscriba al canal y a que active la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo subo un video nuevo y nos vemos en un próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.